Los primeros restos del hombre de Neandertal se encontraron en Bélgica y en... Tiempo. Yo tengo una... Sí, yo ni idea. Yo también tengo una cierta idea. ¿Cuál quitarías tú primero, Valencia? Yo quitaría primero Murcia. Murcia yo lo quitaría, sin problema. Vale, pero bueno, comentar por dónde van vuestras pesquillas. Bueno, vamos a ver, ya no... Continúa. Bien, bien. Porque dice los primeros restos. Los primeros restos, sí. Hombre de Neandertal. En Bélgica, Neandertal y... Yo quitaría Cantabria. Cantabria tiene muchas cuevas, pero tampoco... Pero no tiene restos de orden. Sería tan cómoda, ¿eh? Continúa. Medio minuto. Y luego el Algarve tampoco. O sea, Algarve y restos, sí, en Portugal. Es que yo creo que los primeros que se encontraron fue en Gibraltar. En Gibraltar, pues seguimos, sí. Yo no lo tengo muy claro. A mí me suena una esta Gibraltar. Yo sé que en 66 descubrí en Burgos, pero... Bueno, quita la Garve, ¿eh? Yo sé que en la costa hay, en Portugal, pero... Continúa. Y yo me quedaría... Jorge Graltar. Sí, sí. Pues quitamos Morbos. Muy bien. Quitamos Morbos. Gracias. Venga, va. Bomba neumbre. Muy bien. Muy bien. Esas son las películas. María. Bomba neumbre. Muy bien. En 1848, un inglés descubrió en Gibraltar una calavera perteneciente a un homínido desconocido que idonó al Museo Británico. Entonces, años después, se encontraron más restos en el Valle de Neander, en Alemania. Y se bautizó como hombre de Neandertal.